Uno de los medios con los que contamos para aprovechar la energía del sol en nuestros hogares es el calentador solar. Los equipos Solaris están hechos con materiales de la mejor calidad y además se ensamblan de una manera rápida y sencilla. Contamos con servicio de instalación y mantenimiento de su equipo. El calentador para agua que funciona solamente con la energía solar. Confía en los sistemas Solaris, un paso hacia el futuro que se toma hoy. Ahorra con la decisión que tu familia y la naturaleza te lo agradece.